Delvis Manuel Faña, mejor conocido como Morenín y que se desempeña como capataz general del departamento de Ornato de esta ciudad, denunció este miércoles que fue víctima de agresión por parte de un ex empleado del ayuntamiento. El lunes pasado yo estaba en el ayuntamiento trabajando y fue irme a agredirme físicamente. Yo anoche me encontraba trabajando en el camión, el chofer estaba libre y salida Jaya venía recogiendo la basura en el camión manejándolo y él y el hermano me salían los dos, él con un cuchillo y el hermano con piedra y él con piedra. Yo me tiré del camión, cogí de piedra y me mandé porque yo no quiero problemas, yo no tengo problemas gracias a Dios. Por mi mamá y mis hijos. En otro orden, el ex empleado del Ornato, Luis Manuel Rodríguez, asegura que fue Morenín quien intentó atropellarlo. No, eso es mentira lo que dice. ¿Y qué fue lo que pasó? Él le pasó por encima al motor mío. A él me estaba esperando, a él me tiró el camión arriba cuando yo iba subiendo. Cuando yo iba, él venía subiendo. Él venía subiendo, él venía subiendo y me tiró el camión para arriba. Yo bajé y le di tiempo a que él bajara de nuevo para abajo. Y él esperándome que estaba en la entrada de mi casa. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? No, primera vez, no, él me agredió otra vez. ¿Por qué? Porque yo le estoy reclamando y salario mínimo. Y él ahí se cogió la demanda, que pieja que hay calle. Fermina Rodríguez, madre de Luis Manuel, narra que esta no es la primera ocasión en que se origina una agresión contra su hijo, denunciando como el agresor a Morenin. Yo no sé qué es lo que le pasa a Morenin con él, porque él la otra vez fue al Canal 12 y él fue al parque y hasta a mí misma me iba a ir a dar a mí. Porque él lo que quiere es que Luis Manuel no le diga, no darle dinero, ni darle su trabajo, ni darle dinero. Entonces Luis Manuel le dijo, pero yo no tengo que tener problemas contigo por eso, yo quiero mi dinero o que me pongan en mi trabajo porque yo tengo familia. Entonces él le dijo, yo creo que te puedo sacar la prótese, yo le dije, Morenin, te estoy tranquilo, a loco, y a mí me iba a dar en el parque. Y anoche lo estaba esperando, mitad, mitad de la calle, y se tuvo que meter por la planta de gas, que hay cámara y que lo pueden ir a ver y eso. Y entonces cuando yo le dije, Morenin, pero tú no veas toda la basura que dejó en esa calle, dije que estaba trabajando, él no estaba trabajando nada, él lo que estaba esperando el hijo mío para tirarle el camión arriba y le machacó el motor, vean toda la basura que dejó. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.